Vamos a ver, Rubén, cualquier onda tiene una energía que está relacionada con la frecuencia de la onda. Cuanto más rápido vaya, más energía tiene, ¿vale? Y está relacionada con esta fórmula. Una constante, que es la constante de Planck, que le pusieron el nombre tirando una lata, se llama Max Planck. ¿Cómo le ponemos? Tiraron una lata y hizo ¡pum! ¡Pam! Y después Max Planck. La constante de Planck, si queréis ser famosos, estudiar, porque Planck murió hace 300 años y todavía todo el mundo se acuerda de... Todo el mundo se acuerda de... todos los días, un montón de veces. ¿De Bisbal? ¿Quién es Bisbal? ¿Alguien se acuerda? David Bisbal. ¿Alguien se acuerda? Bueno. Y luego, la otra relación que tienes que tener en cuenta es que... En este universo, la velocidad de la luz relaciona la longitud de onda con la frecuencia. O sea, que la longitud de onda por la frecuencia de una onda... Yo he puesto F, ¿pongo V? ¿Para no liarte o qué? La V está rara. La longitud de onda por la frecuencia siempre da la velocidad de la luz. Si la longitud de onda es más larga, la frecuencia es más pequeña, mayor. Y si la frecuencia es mayor, la longitud de onda es más corta. Entonces, en este me preguntan... Calcula la frecuencia. Yo la frecuencia es la velocidad de la luz partido de la longitud de onda. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? Y la longitud de onda que te dan es 500 nanometros. Un nano, ¿qué es? 6 por 10 elevado a 14. Eso quiere decir que la luz hace... 600 trillones de oscilaciones por segundo. Más 5. La frecuencia se mide en hercios. Es el número de oscilaciones que hace en un segundo. Y la energía... Es la constante de Planck. Planck. Por la frecuencia. 3,972 por 10 elevado a menos 19, julio. De esta fórmula y de esta, si tú despejas la frecuencia, te queda que la energía es la constante de Planck por la velocidad de la luz partido de la longitud de onda. ¿Vale? Para que te la aprenda. Para que te la aprenda. Para que te lo aprendas. Gracias.